Top 6 Christian Nodal sorprende con adelanto de su colaboración con Maná, afirman que será un éxito. Hola, les comento que Christian Nodal está en la cima del éxito con su más reciente sencillo llamado Botella tras Botella, colaboración con el rapero Yera MX. Pero el exponente del regional mexicano tiene varias sorpresas bajo la manga, pues su novia Belinda y Maná serán otros artistas con los que lanzará colaboraciones. Recientemente Christian Nodal anunció que Maná es una agrupación con los que colaborará en su próximo nuevo material discográfico titulado Hecho a la Medida. Ahora el cantante dio a conocer un adelanto del tema que canta con Maná y que mezcla los estilos de ambos. Sin duda, esta es una clave del éxito que han tenido las colaboraciones de Christian Nodal, pues el artista conserva su estilo y lo fusiona con el de su colaborador, dependiendo de la canción. Por tu amor, una sirena que nada en mi piel. Menciona un fragmento de este tema que Christian Nodal canta con Maná. Fue mediante la cuenta oficial de La Mejor donde se dio a conocer un pequeño adelanto de esta nueva fusión del novio de Belinda y de inmediato llegaron comentarios como estos. ¡Qué emoción! ¡Otro éxito seguro de Nodal! Esto será icónico, dos grandes de la música juntos. Por supuesto, esta colaboración de dos grandes talentos estará excelente. Nodal, siempre innovando y expandiendo el regional mexicano, con fusiones en diferentes géneros musicales, mencionan algunos comentarios en redes sociales. Recordemos que Christian Nodal ya dejó escuchar un adelanto del romántico tema que canta con su amada novia. A través de su cuenta de Instagram, el intérprete de éxitos como Dime cómo quieres y botella tras botella, entre muchos otros, compartió una historia en la cual se le observa cantando un pequeño fragmento de su próxima melodía con la actriz y cantante Belinda, la cual dice así Tus ojitos no saben mentir. Esa boquita no sabe mentir. La verdad es una sola y te la voy a decir. Que si te vas acostumbrando a que te diga que te pareces tanto a lo que soñé. Ya me estoy acostumbrando a tu sonrisa. Dime si tienes planes. ¿Qué vas a hacer por el resto de tu vida? Quiero saber. Mencionan algunas frases de la nueva canción que aún no tiene fecha de lanzamiento. Ante la revelación de la colaboración de la famosa pareja conocida como Nodeli, mediante redes sociales, los fans reaccionaron y anticiparon que la canción será todo un éxito, al igual que el próximo lanzamiento de Christian Nodal con Maná. Las dos serán un éxito total porque Beli es la reina y Maná, ni se diga, está que arde. Mencionan en redes sociales. Otra de las esperadas colaboraciones de Christian Nodal hasta el momento es la que lanzará con el venezolano Andriquidos, la cual se pospuso. Y bien, ¿tú también crees que la colaboración de Maná y Christian Nodal será todo un éxito? Escribe tu opinión en los comentarios. Si te parece interesante este video, dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Mandamos cariñosos saludos a Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima.